¡Hola amores! Como habéis podido observar, esto lo estoy subiendo un jueves, es un vídeo extra, como os dije la semana pasada y si me seguís por Instagram, pues también lo sabréis porque soy una pesada y os lo repito cada vez. Pero bueno, empecé mi día de miércoles haciendo un poco de ejercicio, abdominales y un poco de flexibilidad, que la verdad es que he perdido muchísima, pero bueno, lloremos. Y después obviamente me duché, me lavé el pelo, por eso llevo este mega pegazo de turbante en la cabeza, que es una toalla, y empecé a recoger toda mi habitación porque como siempre está hecha un desastre, porque muevo todos los apuntes de la cama a la silla cuando duermo y de la silla a la cama cuando estoy estudiando. Así que nada. Buenos días de miércoles de julio, ya hoy es 1 de julio y oficialmente quedan 6 días para selectividad. Como veis por aquí abajo, hoy os traigo unos días estudiando conmigo para selectividad. Si esto se sube el día que lo tengo planeado, a mí solo me faltará un examen para acabar selectividad, que será el de biología para el día 10, o sea para vosotros mañana. Y ya habré hecho todos los otros, así que espero que me hayan salido bien y que el bio también me salga bien. O sea, va a ser un vlog de varios días estudiando. Son las 9 menos cuarto, ya sabéis que me pongo a estudiar a las 9. Tenéis mi rutina de estudio por aquí arriba, no sé en qué lado. Y también en la cajita de descripción, que es el vídeo que subí el domingo pasado para vosotros. Os voy a enseñar todo lo que tengo que hacer hoy, que ya sabéis que esta última semana la estoy dedicando a hacer exámenes. Así que hoy me toca examen de historia, examen de mates del social, examen de inglés, eso por la mañana. Y por la tarde examen de bio, actividades que me haya equivocado de mates, del científico, porque es lo que peor llevo creo. Y después examen de catalán. Mi maravilloso desayuno de verano, siempre algo fresco, que es melón, no se ve mucho. Melón, pistachos, jamón dulce y tortita de maíz. Y obviamente mi botella de agua, porque yo sin agua no vivo, o sea, en serio me deshidrato en cero coma, más con este calor. Veo muchísima, muchísima, muchísima agua. Y cuando digo muchísima, es mucha, o sea, puedo beber en un día perfectamente de 3 a 4 litros, que son unos 12, 16 vasos de agua. O sea, es que en serio veo mucha agua. 9,75 en el examen de práctica de mates, la verdad es que estoy súper contenta, sin duda las mates del social es lo que mejor llevo y lo que creo que mejor nota voy a sacar. Porque son muy fáciles, o sea, si no, si en este examen tampoco se flipan y ponen más o menos lo que han ido poniendo estos años, yo creo que puedo sacar entre un 8 y un 8. Y un 10 en el examen. Y un 10 en el examen de inglés, como os he dicho, solo hago el reading y el listening porque es lo único que me puedo corregir, pero los dos he sacado un 10 igual que ayer, así que estoy muy contenta. Pero, claro, eso es sin contar la parte del writing porque no la he hecho. Entonces, la nota de inglés, pues básicamente va a depender muchísimo del writing que me toca hacer y del corrector que me corrija el examen. Porque, pues, el writing que es una cosa súper subjetiva, a uno le puede gustar más tu forma de escribir, de expresarte o lo que sea. El corrector puede considerar que has usado suficientes conectores, otro que tenías que usar más, otros que tenías que usar otras formas, no sé. Porque las partes escritas son muy subjetivas, entonces mi nota de inglés va a depender totalmente del writing. Esto es mojado, me acabo de lavar las manos y la cara y, pues, se me ha mojado. Son las 5 y cuarto y me acabo de levantar. Me he tumbado en la cama a las... después de comer, a las 2 y media o algo así. Y he estado mirando vídeos, cosas así, y a las 3 y 20 he dicho, bueno, pues, me duermo porque yo hasta las 4, que es cuando empiezo mi turno de tarde. Mi grave error es no ponerme alarma. Siempre me pongo alarma, pero hoy no sé por qué no me he puesto. Por lo cual, me acabo de despertar ahora y voy una hora tarde de mi plan. Y después de mi hora, el 40 de siesta, me voy a poner a hacer bio. Vale, pues, la verdad, siesta me ha venido como el culo. No estoy siendo nada productiva, estoy aquí económicamente bio. Y es que no he hecho nada, o sea, me estoy distrayendo muchísimo. Mi concentración, menos mil. Tengo el aire puesto porque hace una calor importante. Y no puedo abrir la ventana porque mis vecinos hacen un ruido de la parra. Así que nada, lo voy a dejar aquí. Son las 6 y 40. O sea, hoy por la tarde productividad menos cero. Tenía que hacer bio, mates y castellano. Castellano es lo que menos me preocupa. Porque castellano lo veo bien. Bio sí que me hubiera gustado hacer, bueno, acabar el examen. Porque he hecho la mitad, pero es que, como os digo, he estado más tiempo mirando el ordenador que no haciéndolo. Así que, viendo lo visto, quedarme aquí en casa, forzarme. Cuando voy a hacer menos mil, pues prefiero quedar con mis amigos y al menos pasármelo bien. No todos los días son productivos. Y pues me cambié y me fui con mis amigos porque necesitaba despejarme. Y ya pasamos al viernes. Me levanté súper tarde ese día. No hice nada de porte y pues me duché. Y empecé a recoger mi habitación. Creo que ya eran las 10 o algo así de la mañana. A partir de la tarde del miércoles, que es lo último que habéis visto ahora, los últimos clips. Mi motivación y todo se fue al pique. O sea, cada vez veréis el vlog más demacrada porque es que no podía más. Estaba súper cansada y no sé, estoy hasta allá en las narices. Buenos días, hoy es viernes. Ayer no grabé nada porque me fui a comer a casa de mi abuela y solo hice dos exámenes. Y me pasé toda la tarde con mis abuelos, así que no hice nada. Y hoy son las 10, ya. 10 y 5. Tampoco he hecho nada. O sea, es que ya estoy tan cansada. Quedan solo 3-4 días para hacer actividad. Y estoy súper cansada, es que no puedo más. O sea, tengo menos mil de motivación para hacer nada. Además, como en el fondo ya sé que me sé todo lo general. En plan, el concepto general de todo ya me lo sé. Entonces, ahora solo me queda acabar de aprenderme algunas fechas que no me sé. Acabar de hacer más ejercicios de mates del científico, sobre todo. Para acabar, sobre todo, geometría, integrales y áreas y todo eso. Y optimización, obviamente. Pues todo eso también me baila bastante. Pero todo lo otro es que es como... En el fondo ya sé que me lo sé. Pero me quedan los últimos detalles que es lo que me van a marcar la diferencia de sacar de un 5 a un 7 o de un 7 a un 8 o cosas así, ¿no? Pero es que no sé de dónde sacar la energía. O sea, sinceramente... No puedo más. Hoy a las 11 tengo que ir al instituto para hacer algunas cosas de selectividad, algunos trámites y todo eso. Que será la primera vez que vaya desde acá pasa todo esto. También tengo que ir a correos para coger algún paquete y tengo que ir a comprar. Que lo haré todo cuando salga para ir al insti. Y también llegaré aquí a casa sobre las 11 y media, 12. Y entre que me pongo y no, ya es la hora de comer. Así que literal que he aprovechado toda la mañana. No sé de dónde sacar las fuerzas para hacer algo, tío. Así que no puedo más. Son las 12 y media y ya he venido del instituto. Y también he cogido el paquete de correos. Que la verdad es que no sé qué es. Así que lo voy a abrir. Y si no me equivoco es una colaboración que lo veréis más adelante. Pero tampoco estoy muy segura. Así que no sé, lo voy a abrir. Y ya os lo enseñaré en el vídeo que toqué. Veis que yo sigo un horario bastante europeo. En plan tipo de comidas y cosas así. Que como a la 1, 1 y media. Y ceno a las 8. Así que me queda media hora para comer. Voy a mirar algún vídeo de YouTube. En plan tipo algún examen de mate resuelto. O algo así para hacer algunas actividades. O no sé. Algo para sentirme un poco productiva. Porque hoy no es mi día. ¡Suscríbete al canal! Vale, pues son las 5 de la tarde y no he hecho nada, o sea, literal que he estado tumbada en la cama todo el rato desde que he acabado de comer La parte buena es que ni hoy por la tarde, ni mañana, ni el domingo tenía nada planeado en el calendario, o sea, literal que está vacío Porque sabía que esta semana, uno, o podía ir súper bien y estar súper motivada para ya que fuese la última recta, el último empujón y todo saliese perfecto O dos, que es lo que realmente ha pasado, que estuviese ya hasta aquí de estudiar y que estuviese súper poco motivada y no sé qué Entonces, pues es realmente lo que ha pasado, entonces me dejé la tarde de hoy, sábado y domingo sin planear nada, pues para ir cambiando y dejarme el horario flexible Porque no sabía qué iba a pasar Después de una hora, porque son las 6 y cuarto ya casi, he hecho un paso muy importante que es venir y sentarme en la mesa Así que algo es algo, ahora me pondría a hacer un poco de actividades integrales, de calcular áreas para practicar un poco Y después, que debería seriamente mirar mi historia, porque es que si lo dejo pasar más se me va a olvidar todo Y pues aquí estaba haciendo actividades de calcular áreas con integrales y todo eso, gracias a un vídeo que había visto antes de ir a comer Del cual había tomado apuntes, que es el timelapse que habéis visto antes Y pues nada, hice unos ejercicios, los hice todos bien menos uno, que no lo entendí y se lo preguntó a mis amigos y ya me lo resolvieron Así que estuve súper contenta La verdad es que este tema también lo tenía un poco estancado porque es el tema que no habíamos dado en el Instagram Pero al final lo logré entender, así que estoy muy orgullosa de mí misma Menos este ejercicio que he fallado, todo lo demás lo he entendido y estoy súper contenta Le haré a ver a mi padre si me puede ayudar porque él se le da a pie en todo esto A ver si se acuerda, que eso es otro problema Y no he hecho historia, hoy no voy a hacer historia, es que en serio me siento fatal porque es que debería leérmelo Es que ya es súper tarde, ya son como las 8 y media Voy a comer y después he quedado, así que llegaré también a las tantas Mañana a ver si me pongo, si me levanto un poco más motivada a hacer cosas No sé, ya veremos Para que veáis que mis días no siempre son productivos Estamos a 3 días de esa actividad y mirad cómo estoy, o sea, imaginaros Pero bueno, espero que ya el último examen, porque esto lo estaréis viendo el día 9 Así que espero que mañana bio me salga bien Porque mañana día 10 para vosotros Tengo ya el último examen, que tengo bio, así que desean mi suerte Y espero que ya todos los otros, y justo hoy, el día 9, habré tenido los más difíciles Que son historia y mates científicas Muchísimas gracias por verme Y nos vemos este mismo domingo Así que un besazo enorme